Domingo, desde muy temprano, cerca de las 7 de la mañana, ya los aviones operando, los aviones hidrantes, las brigadas, ya están en el lugar del incendio, ya en el desemboque, y vemos los aviones trabajando desde muy tempranito. Para tratar de salvar nuestros bosques que se están haciendo cenizas, se están haciendo humo.